Sí, creo que la línea de Guayardin, muy serios atrás, estamos trabajando un físico de línea defensivo, sabíamos que aquí irnos a mar de fiesta se va a costar subir hasta el final, pero el equipo ha entendido la idea que les planteé, ha entendido que hay que trabajar mucho atrás, también estamos juntos en defensa, unos contra unos con su pivote, el triángulo de tipo y con su pivote y centrar son muy importantes para ellos, pero no lo hemos conectado bien, no lo hemos conectado bien, pero el equipo ha tenido la idea, muy serios atrás, además, ahora que nos permite esto, para tener algún balón, porque bueno, estamos muy seguros atrás de los primeros ataques jugando libres, es muy tranquilo, pero es un partido muy completo y sobre todo muy regular. ¿Te esperabais también en defensa? ¿Cuándo habéis hecho los intentantes? Bueno, nuestro objetivo era dejarlo por debajo de 30 goles, somos un equipo que hace goles, tenemos que avanzar, tenemos mucho nivel de ataque, pero el trabajo atrás era fundamental. Y llegar aquí en el último tiempo, con igualdad en el marco, con su estado igualó y va a ser complicado ganar, es un equipo muy intenso, el equipo que creo que me ha agradecido, y pues creo que en la taquilla de defensa, el equipo que yo vi la idea, y hemos hecho la recuperación muy regular. Fue un momento malo, pero creo que la mayoría de los momentos ha sido regular. Y en ataque, en momentos para todos, ha habido el momento de Sergi, el momento de Neves, bueno, yo creo que el equipo es muy completo, ¿no? Sí, creo que en la taquilla, pero para mí es que estamos muy tranquilos por el ataque, porque estamos muy bien atrás. Cuando estás solo atrás, sabes que con la tranquilidad de que, bueno, cuando falles esa pelota, la siguiente la puedes sacar la defensa, la porquería, y bueno, porque estamos todo el mundo aportando al ataque, toda la gente que entra a puerta, y eso es muy importante, ¿no? No se explica nada, pero bueno, hacemos una buena línea que hay que mantenerlo. No se diga nada, pero se nos ha quedado muy posible, la acción Isabel. Sí, desde el momento en que regalábamos partidos, pero el equipo trabajaba muy bien, muy bien. Una vez que íbamos soltando un poco, y la semana entera vamos a preparar el partido, quitando ya a Europa, creo que bueno, que el equipo, aquí el equipo para recuperar, el equipo para preparar, para ganar, y que se quiera. Pero bueno, esto ha tardado muchísimo, nuestra liga muy igualada, un pío que quiero irnos aquí, que se me da cuenta de casa, el equipo es muy igualado. Por lo tanto, se suman cada día, y bien mejorando. ¡Gracias!